hola a todos mis corazones mis náyades mis soles cómo están bueno pues bienvenidos un día más a esta casa vuestra a vuestro canal y os traigo un interactivo de un poco un seguimiento de todas las personas que ya siguen este canal desde hace tiempo que ya somos muchísimos muchísimas gracias por vuestro por vuestras suscripciones por confiar en mí y bueno me alegra muchísimo cuando me decís que está saliendo todo tal cual hay personas a las que no pues paciencia y si no pues probablemente la lectura no era para usted así que no hay que bueno pues tomárselo todo tan 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 esto es así porque es así habrá cosas que suenen habrá cosas que no las que no las deja ir cuando sienta que una lectura no es para usted simplemente la deja pasar seguramente encontrará otra y yo estoy aquí única y exclusivamente como siempre os digo para leer energías si usted no proyecta su energía o no sabe cómo hacerlo o no me está llegando limpia no puedo leerla eso es una de las cosas que siempre os digo para los que no lo sabéis y estáis viendo este vídeo por primera vez otra cosa los vídeos todos sobre todos los que tiene que ver con el tarot con la evidencia con la intuición incluso con cualquier artículo un vídeo normal de de algo de lo que tienes que estar informado informada no tiene tiempo es decir usted lo ve justo cuando es el momento de verlo aunque haya hecho seis años de su publicación eso es así entonces cualquier vídeo que usted vea en este canal no tiene tiempo si yo digo de aquí a tres días es justo este que usted lo ve a tres días no hay más no le dé más vueltas no ha pasado espere un poco más no le pasa no era para usted la lectura simplemente así que corazones míos ahora sí voy con un interactivo de almas gemelas auténticas y verdaderas de amor de verdad y quiero hoy que elijan si quieren y si no pues pueden quedarse a lectura de ambos símbolos no como en el anterior o los anteriores que he dicho un momento por favor segundo os he dicho siempre perdón en algún que otro vídeo os he dicho tenéis que elegir bueno pues en este caso no tenéis por qué podéis quedar a la lectura de ambos símbolos o simplemente coger uno como ustedes quieran pero no me pasen el vídeo completo porque a mitad del vídeo suelo ampliar la lectura pues con oráculo con española o con lo que me llame en el momento también he traído las runas tengo el péndulo no sé qué haré sobre la marcha y conforme me vayan pidiendo que haga para vosotros de acuerdo así que corazones ahora sí vamos a comenzar tenemos candado y tenemos puerta usted elige o se queda ambas vamos a dejar una abierta como siempre digo por lo menos una verdad no vamos a cerrar todas las puertas y bueno vamos a comenzar necesito que estén tranquilos respirando relajados relajadas y que no tengan ninguna expectativa de lo que salva vuestra gemela os va a decir es importantísimo eso porque uno viene con una idea ya con una predisposición a escuchar algo y a lo mejor es todo lo contrario lo que salva gemela está sintiendo y yo quiero escuchar a tu alma gemela así que permíteme por favor que la escuche empezamos con la puerta mientras estoy barajando cartas por favor usted repita el nombre de su amor envuelva a ese amor suyo precisamente de eso de amor no de rencor mirad las almas gemelas es un camino muy difícil no es un camino de rosas no no lo es es muy parecida al alma por karma porque antes de venir planeamos una serie de dificultades de obstáculos de desafíos que no entendemos una vez aquí lógicamente pero es que estaban ya pactados antes de llegar y es muy difícil porque porque nos lo ponemos tan difícil las almas gemelas bueno pues muy fácil eso sí es fácil porque sabemos que al final nos vamos a reunir sino en este plano en el otro y que nos vamos a reír porque esto que estamos haciendo aquí déjenme decirle que no es más que una puesta de escena vale es una actuación de todos de absolutamente todos a muchos os va a costar entender esto pero es así no sólo con las almas gemelas sino con todas las almas que vienen a encarnar en este mundo vienen ya con una serie de cosas pactadas para hacer buenas malas o regulares para cambiar el mundo para mejorarlo para empeorarlo para lo que sea ya estaba pactado y siempre 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 es co creación global bueno no me enrollo más ya lo saben porque porque digo esto bueno pues porque mucha gente me decís cómo va a ser posible que una alma gemela mía me haga tantísimo daño haya dejado embarazada otra se me haya ido ese pues sí pues sí pues sí precisamente por eso es tu vita a tu alma gemela vamos a ver qué tendrá que ver que todos somos uno que no hay más dudas estás teniendo muchas dudas ahora mismo deja las dudas y escucha lo que te digo eso es así cueste o no entenderlo yo tengo una claridad una certeza absoluta de que eso es así para todo el mundo la tuviera estás a punto de abandonar de rendirte de dejarlo todo de decir anda y que le den que yo me quedo donde estoy yo ya no quiero más almas gemelas ni ni un disparate iba a decir bueno está bien derecho de hacerlo porque es frío porque no se está comportando porque es una persona cruel porque a mí me ha tratado muy mal eso mismo estás pensando ahora mismo corazón que lo estoy escuchando sabes y estás ahí mirando el vídeo diciendo bueno saber qué me dice esta tarotista yo voy a ver por ver pero que no me creo nada ya verdad te escucho estoy escuchando está muy bien que pienses así de verdad muy bien yo siempre digo lo mismo lo escribo en todos los la caja de descripción cada vez que me acuerdo claro porque ya sabéis mi despiste como es yo puedo decirte a dónde te diriges tú tienes la última palabra y yo que estoy diciéndote que viene para ti no te gusta cámbialo no hay más si crees excesivamente en el destino que está escrito y que esto es así obviamente vas a atraer eso que estás creyendo tan obsesivamente es que es ley de la atracción pura entonces yo diría escúchalo digiérelo y luego toma tu decisión lo que no te guste cámbialo vamos allá vamos a ver y necesito por favor información que siente que está pasando con esta alma gemela es que decir que elegido la puerta puerta me estás haciendo durar entre izquierda derecha parece ser que tú yin yang tu parte femenina masculina no las tienes muy bien alineadas y eso hay que cambiarlo vale claro mira tú eres puro fuego cuando te enamoras tú le das todo tú no te guardas nada tú das hasta lo que no tienes y eso te agota estás agotada estás agotado de dar 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 no recibir de llamar de escribir una vez y otra vez y otra vez y no recibir ningún mensaje es más te han bloqueado lo estoy viendo sabes por qué disculpadme si soy muy directa pero es que no tengo a veces por las almas que siento las energías que siento me hacen hablar así de directa no se puede ser tan intensa tan intenso no se puede se puede amar se puede dar para que saber cuándo moderarse vale esta persona en estos momentos esta alma gemela tuya aunque te ama porque todas las almas gemelas no saben te está sintiendo intensa intenso y obsesivo y obsesiva tal cual lo veo lo digo y tal cual lo siento me están diciendo claro en el mismo instante y momento en que tú cambias de actitud dejas de prestarle atención dejas de escribir te apartas y das pasos atrás este alma gemela tuya viene corriendo a buscarte como loco como poseso entonces a qué esperas para cambiar eso tienes que cambiar eso es tu arma más poderosa cuando le quitas la atención recuperas todo el amor de tu amor y lo sabes entonces ya no pierdas más el tiempo cambia ya esa actitud porque eso va a hacer un momento porque se me ha pasado por alto algo importante un momento vale esto no tiene nada que ver con lo que estoy hablando pero tengo que decirlo porque tengo que decirlo es como si en tu vida ahora mismo tú estuvieras sintiendo si esto no es para ti déjalo ir o sombras o muchas personas o algunas personas alrededor tuya tú miras y no ves a nadie no te preocupes no es nada malo no está pasando nada contigo no 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 es nada de ocultismo sabe que estamos ahora mismo una parte del espacio tiempo que saltamos ya hace un tiempo en donde hay muchos portales abiertos y secuelan bueno pues energías que a lo mejor no es que no nos pertenezcan los que no pertenezcan a esta dimensión es que simplemente estamos entre varias dimensiones entender entonces no os preocupéis por todo esto que veis y sentís no sintáis que este señor oscuro que hay nada malo ni negativo alrededor que no es así vale tienes protección tienes una mujer mayor y una chica muy joven joven de unos 15 16 años que se marchó a esta niña le gustaban mucho las flores tenía pasión por las flores me dice que se llamaba ana con dos n es ana y me dice que ella ahora desde donde está está feliz está bien y que está viendo cómo estás haciendo de tu vida todo lo contrario a lo que tanto prometía si decías que ibas a hacer te está viendo destrozar tu vida eso me dice esta chica yo siento que es una hija o una hermana pero muy muy cercana a ti este sangre es un vínculo de sangre esta chica se reunió con una señora mayor que se fue antes bastante anciana con su pelo blanco o gris casi blanco pero largo no se lo quería cortar esta señora vestía mucho de colores grises o marrones oscuros nunca se la veía con colores alegres y fue como una mujer que te crió una abuela cuando tú sientes el olor de una comida en especial que esta mujer hacía ella te está diciendo estoy aquí contigo siéntete en casa siéntete en tu hogar porque volverás un día al hogar y te vas a reír de todo lo que hoy lloras eso dice esta mujer esta mujer se llama maría sin más no es maría algo es maría esta mujer tenía una alianza fina y otra más porque enviudó tenía las dos en el mismo dedo la suya y la de su marido no sé si una de las dos o las dos las tienes tú esta mujer cosió hasta quedarse sin vista ciega cosía cosía en máquina de coser cosía a mano bordaba yo creo que se dedicaba a eso toda su vida se dedicó a eso está contigo pero la que más te dice por qué estás haciendo eso con tu vida es esta chica joven es la que más sabe de ti tú sabrás por qué dice eso que te estoy diciendo y te dicen no no hay sombras alrededor tuyo no te preocupes este amor tuyo se ha sentido decepcionado decepcionada contigo porque te propuso algo y le dijiste que no en su redonda cara entonces no culpemos siempre al otro porque queremos a veces que haga en exceso cosas y pedimos y pedimos y exigimos y seguimos y luego cuando los tenemos nunca nos es suficiente lo que nos dan entonces se ha sentido mal herido por un algo que tú has hecho como yo leo tu energía y la de tu alma gemela y sois uno corazón roto ambos y este siete espadas al revés me está diciendo hubieron mentiras sí pero tú también me mentiste o al menos me ocultaste cosas que no debías de haber hecho y tú sabes de lo que te estoy hablando sí tú que me escuchas tú que estás viendo el vídeo cómo quieres que yo dé un paso si tú no lo das cómo quieres que yo haga todo que te dé todo si tú estás cómoda cómodo en tu vida no quieres renunciar a todo tú quieres que yo renuncie pero tú no quieres hacer lo mismo este amor tuyo lo siento poco enfadado triste decepcionado y a la misma vez con la fuerza suficiente como para decir no me voy a rendir y voy a seguir luchando por ti esto es una cantidad de emociones tirándome de un lado para otro no sé qué habrás hecho o qué habrá pasado entre ustedes pero este amor tuyo está así un momento déjenme escucharlo es queriendo decir esto no será para todo el mundo me imagino pero estoy escuchando alto y claro es que ella no deja su pasado atrás ella no quiere renunciar es ella la que tiene miedo no yo ¿cómo hago para acercarme a ella? ella me pide me exige lo que ella no da corazón yo siento por lo que me está diciendo tan enfadado y triste a la vez que tú eres una persona con pareja o casada entonces este amor tuyo te está diciendo vale yo te doy yo voy contigo yo hago todo lo que yo hago pero también haz algo tú no te quedes ahí no te mueras en vida al revés no te mueras en vida no te hundas decidete aquí siento que tú en tu afán por querer conseguir una estabilidad emocional por decirlo de alguna manera más suave pones velas aromas meditaciones binaurales toda una barbaridad de cosas de un tinglao que te tienes ahí montado corazón perdona que te hable así para calmar tu mente para saber lo que quieres es que no estás escuchando tu corazón es que estás escuchando tu mente y eso no te está sirviendo de absolutamente nada eso no te eleva vale no eso no te está elevando no te elevará cuando entres en tu corazón lo saques afuera de ti lo pongas delante y digas ¿qué quieres? ¿quieres esto? entonces es cuando te vas a elevar de verdad todo lo demás es un adorno es puro adorno la estrella te está diciendo que este amor tuyo por destino viene a tu vida pero que tú tienes muchas posibilidades de echarlo a perder con tu actitud derrotista y sobre todo por tu cobardía y me refiero a ti a usted que ve el vídeo con todo mi respeto en este caso de la opción de la puerta hay cobardía por la parte de usted no de su amor vale de acuerdo posiblemente ustedes me dirán bueno yo no es que sea cobard es que no es tan fácil dejar atrás lo entiendo pero entonces no le pidáis no le exijáis tanto al amor cuando ustedes mismas o ustedes mismos no están dispuestos a dar lo mismo de acuerdo también tienen ustedes mucho miedo al que dirán y eso no puede ser por nada del mundo el que dirán el que dirá mi madre el que dirá mi padre el que dirá mi hermano el que dirán mis amigas el que dirá los vecinos de enfrente el que dirá mi estatus el que dirá no no stop con eso y tienes aquí una futura vida en común invertida al igual que esas mentiras invertidas que han salido antes pero el inicio está al derecho algo comienza entre ustedes este hombre viene y viene veloz a tu vida hombre o mujer cuando digo hombre ustedes adáptenlo a su caso o inclinación sexual porque es igual mentiras sí que han habido mentiras claro que sí pero no sólo por parte de tu amor también por la tuya y me lo vas a tener que reconocer porque lo estoy viendo esto es un amor de siempre esto no se puede quedar así ¿vale? yo te diría perdón con todas estas cartas que veo para ti con todo lo que este amor tuyo me ha hecho sentir es que estoy enfadada yo más que decepcionada como si me lo estuvieran haciendo a mí es que para ti la frase sería yo no tengo toda la culpa y tú lo sabes yo lo he intentado y tú no haces nada ese es el reproche de tu amor ¿vale? no sé si suena con usted que lo está viendo pues ya sabe que esto es totalmente para usted luego sigo contigo puerta no te preocupes que te saco tu oráculo y con la española te concluyo si habrá unión o no habrá ¿de acuerdo? así que no te me vayas muy lejos vamos a ver lo que nos dice el candado repite el nombre de tu amor pon una foto delante o visualízalo y por favor rodealo de muchísimo amor ve repitiendo su nombre porque no me está llegando Manuel Samuel David Juan Carlos Javier Saúl Damián Wilson Diana Elena Gloria Sandra Cristina Alejandra Vale Corazón tu alma gemela está pendiente de ti cada paso que tú das te espía por redes sociales pero esta carta que es la rueda también me está anunciando que es la primera que se dio la vuelta y se cayó que vienen cambios rápidos cuando digo cambios rápidos es ya está pasando ahora es decir prepárate para lo que viene no sé si será bueno o malo pero es cambio cambio radical rápido te está vigilando está viendo a ver de qué manera cómo hacer para llegar a donde tú estás aquí la fuerza me está diciendo que eres una mujer que eres una mujer o un hombre o una persona que además de adorar los animales porque lo veo y tienes varios tienes varias mascotas adoptadas y muchas y muchos de ustedes quizás tengan hasta un refugio o muchas muchos animales adoptados es pasión por los animales lo que ustedes tienen pero como poco tienen ustedes dos gato perro un pájaro un conejo y está un pato veo por ahí algunos y algunas de ustedes tenéis una serpiente grande y otros un camaleón y muchas y muchas aquí en el candado hay muchas energías que aman la naturaleza y los que conviven en ella otras energías estáis muy conectados con la tierra como que a ustedes la tierra pisar tierra es decir caminar descalzos por el suelo por el césped por la arena por donde sea pero descalzos os provoca una sensación de bienestar y placer y fuerza de recarga energética impresionante pues yo os recomiendo que sigan haciéndolo porque eso es maravilloso y os gusta cultivar plantar os gustan las flores pero también os gusta cultivar comer de vuestra propia cosecha o cultivo además os siento como que os hace mucha ilusión cuando os nace algo un tomate yo que sé lo que ustedes siembren es lo que veo aquí o si esto no tiene nada que ver con usted lo que estoy sintiendo aquí es que estáis muy vinculados con la ecología con la naturaleza con el amor a los animales y al respeto por la tierra ustedes que eligieron un candado ¿vale? es que se me repite eligen ustedes bien y con medir y con lupa que es lo que van a comer que es lo que van a introducir en la boca porque piensan y sienten que el alimento lleva energía tiene energía entonces eso es lo que me está llegando de ustedes sin embargo que ahí voy con todo esto que os estoy diciendo vuestra alma gemela es todo lo opuesto a ustedes es una persona más racional más visceral más bueno se le puede decir práctica más que te dice eso son tonterías tanto pensar que eso no es así yo me como lo primero que pillo yo no me complico tanto la vida un poco más claro es que es tu gemelo es lo opuesto a ti o tu gemela ¿vale? y eso a ti te trae a mal traer porque tú sientes que este amor tuyo que está en la gemela no ha entendido todavía tú te sientes muy evolucionada en algunos aspectos o evolucionado y sientes que tu amor todavía le falta mucho para llegar a donde tú estás nivel evolutivo sin embargo es una atracción brutal lo que hay entre ustedes dos estáis tentados una y otra vez continuamente el diablo tentados 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 a buscarse a llamarse a estar juntos es una necesidad de piel de de me transmite esta energía como ansiedad por estar contigo a toda hora a todo momento además esta persona este amor tuyo es obsesivo contigo te llama 74 veces al día o te es algo mira yo no sé si esto es una energía reciente de alguien que estás conociendo o este siempre o este es un amor bueno esto ahora mismo aquí más que amor me está hablando de apasionamiento brutal o bien hace tiempo que nos veis está deseando ya verte y darte un repaso vale para que lo entiendas porque no puedo decir otra palabra por aquí pero es brutal esto le gusta cuando te recoges el pelo vale seas hombre o seas mujer te ha traído un regalo o tiene un regalo para ti de un viaje que hizo de un lugar sagrado no sé qué será si será un mandala si puede ser un cuenco tibetano algo así siento porque lo tiene en su poder para dártelo yo siento esto un amor de lejos de distancia pero un amor fortísimo tú estás diciendo ya me llegará mi momento tiene que llegar yo estoy trabajando en esto esto es mío es legítimo me lo he buscado me lo he ganado es mío me tiene que llegar y te va a llegar estás como haciendo cola a que llegue tu momento como diciendo vale tengo que esperar ahora pero me va a llegar y te va a llegar de hecho tienes el oro en la mano tú ya tienes el triunfo en la mano aquí hay otra persona que te está ofreciendo algo un amor la copa y tú no lo quieres ver no la quieres ver o no quieres esa copa no quieres lo que te ofrece o tienes pareja o bien has terminado con alguien y ahora te está buscando y no lo quieres ni bendito ni en el día de tu muerte por lo que sea porque te hiciera daño porque no te no quieres porque te acose por no lo sé pero aquí hay alguien detrás de ti continuamente molestando dando lata y tú ya no sabes qué vas a hacer con esta persona tampoco quieres herir a esta persona pero no sabes qué hacer este amor tuyo es cierto que te causó un dolor de los de no me vuelvo a enamorar en lo que me queda de vida sí pero tú sabes muy bien que cuando ustedes están juntos la ropa sale ardiendo entonces esto no se puede obviar ¿vale? porque eso es así porque lo he visto antes aunque seáis muy distintos es el triunfo total prepárate con la rueda y con este haz de oro es para algo que viene para ti muy importante me dicen desde arriba te estamos preparando para el momento todo lo que has pasado son lecciones de vida ya no te quedan más lecciones que pasar las has vivido todas y me están marcando las iniciales JH no tengo ni idea de lo que significa tú sabrás vas a celebrar algo por todo lo alto a bombo y platillo vas a decir en la cara a toda la gente que tenías tú muchas ganas de decirle tú no me decías que esto no podía ser tú no me decías que esto era una locura tú no me decías que si estaba lejos pues míralo aquí lo tienes o aquí la tienes te vas a dar este gustazo lo estoy viendo porque es que yo siento que aquí la gente y cuando digo la gente es todos hasta la familia no creía en lo vuestro vas a demostrar que lo vuestro sí tiene futuro es que es tu mitad sí tiene futuro claro que lo tiene este amor tuyo tiene algo colgado al cuello es como una medalla de un santo una virgen que no se quita y tú estás harta o harto de decirle pero por qué te pones eso si es mejor lo espiritual que estar creyendo a ver si yo entiendo esto bien tú eres espiritual y este amor tuyo es muy aferrado a su religión ¿vale? para que lo comprendas y eso a ti te choca no es que te siente malo no te gusta es que te choca simplemente es eso no entiendes y hay que respetarlo todo corazón todo esto va derecho al éxito la estrella me están diciendo probablemente este amor tuyo sea signo signo de aire muy probablemente por lo que estoy viendo aquí y tú seas signo de tierra por lo que estoy sintiendo aire y tierra si no eres aire no te preocupes porque la lectura es igual de válida tienes planeado unas vacaciones muy pronto de hecho tienes maletas hechas o a punto de hacer y si no son unas vacaciones es un pequeño viaje de traslado o este amor tuyo está planeando de caerte por sorpresa de ir con algo una pequeña maleta una pequeña mochila a verte donde tú estás y va a ir ya lo creo que va a ir te insisto yo te podría resumir tu lectura en esto corazón tanto como la gente ha hablado tanto como te han criticado vas a callar pocas nunca te dejes llevar ni hagas caso aunque no lo haces ya veo que no lo haces y haces bien en lo que la gente opine es tu amor y tú decides vas a callar pocas muchas bocas muchísimas cuando tengas a tu amor junto a ti haya pasado lo que haya pasado esté en las circunstancias que esté tu amor maravilloso candado vamos a ver puerta y vamos a ver candado que nos dicen los dioses puerta repite el nombre de tu amor llama todas las energías de luz dioses diosas dame por favor una palabra una señal dame un mensaje para esta persona está preguntando sobre su verdadera alma gemela su mitad su amor maravilloso 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 carro de abstención bien el trabajo espiritual del iniciado supremo ya estás en el camino ya estás ascendiendo ya vas a lograr todo lo que te has propuesto estás subiendo te están subiendo desde arriba desde otras esferas desde lo que tú creas ángeles arcángeles es igual son todos lo mismo el nombre que le quieras dar dioses seres de luz guías maestros hermanos mayores como lo quieras llamar te están ascendiendo porque tú estás ascendiendo porque tú estás trascendiendo a lo mundano a lo material a lo que ya no te sirve para convertirte en alguien nuevo nueva y en este carro de ascenso hay dibujado un pentagrama que habla de la trinidad uno dos tres estás a punto de lograr tu objetivo con tu amor de uniros en uno solo me encanta el carro de la ascensión porque no habla ningún dios habla de ti de tu propio dios candado que tienes que decirme para el candado que tiene que saber de su alma gemela que viene que he previsto bueno vamos es que estamos ya es que ya no hay más remedio que ascender es que no hay más remedio es que no nos podemos quedar atrás es que nos están obligando ya a marcha forzada a ascender sí o sí no nos podemos quedar ya donde estábamos te sale la sala de curación la sala divina de la dama Isis vale te explico candado por mucho que tú creas evolucionada evolucionado que pienses que estás que lo estás claro que lo estás siempre se puede evolucionar más y tú al ser como eres te exige mucho más te quiero decir con esto corazón esta carta no es no es negativa pero tampoco es te lo voy a explicar vas a entrar por una puerta donde lo que hay dentro no te va a gustar pero es para encontrarte con tu propio yo vale es para encontrarte con una verdad que tú te has negado a ver y para sanar esa verdad y eso te va a doler horrores pero lo que te viene después es maravilloso porque esto es como un hospital espiritual la sala de curación te van a sanar si no te sanan cosas que tú crees que has sanado y no lo están tú no puedes tener fusión unión con tu amor pero no solo a ti a también a tu amor lo van a meter en una sala diferente a ti esto es una forma figurada de hablar pero no te creas que es tan figurada para hacerlo ver en su interior en un abismo profundo y enfrentarse a sus miedos posiblemente estés teniendo pesadillas estos días es normal lo están haciendo aposta para que saques fuera lo que tienes sala de curación os van a curar ambos y es que a veces se necesitan estas cosas estos empujones estas ayudas de seres superiores y esto es sí o sí porque si no es así si no intervienen aunque seamos nosotros mismos en otro nivel si no intervienen estos seres superiores nos quedamos estancados no nos acordamos de quienes somos realmente y eso es una pena hay que elevarse sea como sea vamos a ver puerta voy contigo vamos a ver si aquí habrá unión por lo menos antes de que acabe el año en caso de que no haya comunicación si habrá una comunicación pronto que más me pueden decir para ti desde ya te digo que esto es un sí total porque lo he visto y cortar por el siete de oro se me indica además de felicidad éxito también fortuna es decir como que te viene una racha un golpe de suerte económico también mira si esto es un sí fíjate tu amor el comienzo esto también es un símbolo fálico no sé si ustedes lo saben pero es así pero también es un nuevo comienzo firmemente la victoria con tu amor lo que has preguntado es un sí total en caso de que no tengas comunicación la vas a tener en caso de que aquí no haya pasado nada va a empezar es que va a empezar a pasar es que está aquí el caballo de bastos viene a toda prisa y es un sí total no sé dónde estaban pero da igual porque no se me han pisado ninguna negativa no me importa dónde caigan creo que esto estaba así esto no es que sea amor normal es que esto es locura esto es pasión esto es obsesión lo que tiene esta persona por ti seas hombre o seas mujer esto tiene futuro es tu futuro mucho de qué hablar y yo le daría la oportunidad de que lo hiciera porque hay una cosa que tú no sabes que cuando te la diga te va a aclarar y te va a despejar muchas dudas te diré ese hijo no es de esta persona ya te he dado yo tu respuesta pero deja que te la dé él o ella pero siento él lógicamente no no es suyo esto es un sí total esto es un sí total incluso a futura boda sota y rey mujer hombre del mismo palo de la misma pareja futuro sí con los cuatro ases sí total puerta vamos a abrir las dos porque te lo has ganado esto es un sí total el carro de ascensión ya te lo venía diciendo felicidades puerta vas a lograr todo lo que quieras y mucho más y no te lo estoy anunciando te lo estoy asegurando lo he visto lo he sentido muchas emociones en la puerta eso sí como que tú no estás segura o seguro como que tiran de ti dudas miedos como es que esta persona no se termina todo eso yo lo he sentido pero yo estoy aquí para deciros lo que viene no lo que ya sabéis y eso es lo que viene vamos a ver candado repite el nombre de tu amor a ver esa sala de curación a dónde te lleva tu amor es soberbio eso no hay quien se lo quite no hay quien se lo quite a veces te diría que hasta déspota a veces te diría que tú te pones de los nervios por las contestaciones que te da porque te deja porque no sabes ni por dónde te han venido eso no es más que un escudo que se pone para que no lo hieran ¿vale? y esto le viene desde muy niño o muy niña es una forma de ser que tú estás tratando siempre de cambiar a toda costa y déjame decirte corazón que es un desgaste total para ti que no lo hagas no trates de cambiar a esta persona irá cambiando para eso está aquí diciéndote Isis sala de curación y cuando dice eso allá vamos todos para adentro ahí no se escapa nadie esta persona es cierto que también se tiene que curar de ciertos picios o adicciones no tienen por qué servicios pueden ser a ver una adicción puede ser internet incluso ¿vale? no tiene por qué ser ningún tipo de adicción negativa o excesiva o maligna ¿no? algo que se le va de las manos lo tiene que arreglar pero fíjate que cartas al final juntas dos tres cuatro cinco seis dos tres cuatro cinco seis siete sí es un sí pero antes tienes que pasar por una curación tú y tu amor ¿seréis pareja? sí es un sí total hay una respuesta que te tiene que dar esta persona o algo que tú no sabes que ya te lo he dicho lo que es que te va a dejar con la boca abierta además tú le has pedido una respuesta tú llevas mucho tiempo pidiendo una señal y una respuesta me lo están desde arriba en estos momentos enseñando que tú le has pedido al universo una señal de algo muy concreta o a tu amor una respuesta muy concreta de algo y no te lo quieres responder porque o tu amor no lo sabe o algo está pasando aquí la vas a tener pronto muy pronto es un sí ustedes se unirán pero no todavía ni tan pronto pero es un sí total así que amor corazón no pienses tanto no creas que te quedará solo o sola no sientas que este amor tuyo es tan egoísta cuatro de oro cuatro de espadas no pienses que los vicios lo son todos los vicios se van dejando sino que piensa en el futuro deja los nervios mantén buena relación quiérete más porque esto viene porque viene por destino para ti pero sobre todas las cosas déjate curar y deja que curen a tu amor esto es un proceso es un sí pero no es tan pronto pero también muy buenas cartas que han dado espero haberos ayudado corazones míos de verdad lo espero discúlpenme si no contesto mensajes correos entender yo también necesito un descanso entonces bueno pues tengo que descansar lógicamente yo os prometí que no os iba a dejar sin vídeos y aquí estoy y no os voy a dejar sin vídeos pero no puedo ya estar necesito parar un poquito porque me saturo porque ustedes las personas que se dediquen a esto me entenderán perfectamente hay un momento en que o paras o ya no puedes dar más de ti no das lo mejor de ti y yo necesito recargar pilas para daros lo mejor de mí a la vuelta así que amores míos fuertísimo abrazo mil bendiciones déjense guiar por los que saben más que nosotros prefiero arriba mil bendiciones y hasta muy pronto chao